Vamos como a hacer el resumen de la mañana, un poco pues a poner nuestro granito de arena en este sentido. Durante todo el día de ayer, durante toda la mañana, pues hemos estado hablando de una parte importantísima de este negocio, que es la actitud, que son los compromisos que hay que tener para tener éxito, ya no en este negocio, sino en cualquier actividad que tú realices. O sea, tenemos que darnos cuenta que en cualquier actividad empresarial, en cualquier actividad planificada que uno quiera tener un éxito, pues tiene que haber unos objetivos concretos, unos objetivos claros, tiene que haber una recompensa que uno quiera obtener, obviamente, tienen que haber metas y tienen que haber alrededor de ello compromisos concretos. O sea, que eso es todo lo que hemos venido hablando a lo largo de la noche de ayer y de todo el día de hoy. Ahora, una vez que nosotros tenemos todos esos compromisos, que tenemos todos esos sueños, que tenemos todas esas metas claras, y es la parte más importante. Sin eso no podemos avanzar. Sin eso no podemos ir a ningún lugar. Sin esa claridad de ideas de lo que queremos conseguir haciendo lo que estamos haciendo. O sea, sin eso somos un barco a la deriva. Ahora, una vez que uno tiene eso claro, y además de eso, de tener eso claro, hay una combinación que tiene que haber. Tener las metas, objetivos y los compromisos claros, eso combinado con la seguridad y la certeza de que nosotros valemos un montón, y de que nosotros merecemos conseguir todas estas cosas, las cuales soñamos, merecemos alcanzar las metas que tenemos. O sea, tenemos que saber, tener la certeza de que nosotros valemos eso y mucho más, que estamos hechos para eso y para mucho más. Una vez que esto ya se combina, pues entonces podemos pasar a la otra etapa, que es el plan de acción. Tenemos que tener un plan de acción concreto, porque de nada nos vale, pues, tener claridad de ideas, tener metas, tener objetivos, saber que valemos mucho y estar sentado en casa. O sea, y no hacer nada. Tenemos que tener un plan de acción muy diseñado, tenemos que tener un plan de acción muy concreto. Y nosotros venimos un poco a hablaros de ese plan de acción, de un plan de acción concreto a diseñar para poder, obviamente, llegar a esas metas y eventualmente llegar a disfrutar de las recompensas, llegar a disfrutar de esos sueños, que es la razón por la que hacemos el negocio. Con lo cual, pues, dentro del plan de acción a diseñar, tenemos que tener en cuenta algo. Tenemos que definir cuál es el objetivo de lo que nosotros estamos haciendo. O sea, el objetivo, señores, de este negocio no es otro que mover productos. O sea, fíjate que hay que simplificarlo a la mínima expresión. ¿Cuál es el objetivo de este negocio? Mover productos. Con lo cual, nuestro plan de acción tiene que estar diseñado a qué? A mover productos. Entonces, cuando hablamos de mover productos, tenemos que tener en cuenta una cosa, que nosotros tenemos un negocio mayorista y tenemos un negocio minorista. Quiere decir que cuando tú enfocas este negocio, tú enfócate en que tú vas a tener clientes. Tú vas a tener clientes al por mayor y vas a tener clientes al por menor. Tu grupo de distribución son tus clientes al por mayor. Tu grupo de clientes, tu grupo de personas que te dicen que no les interesa el negocio, pero te compran productos, son tus clientes al por menor. Entonces, pues, nosotros siempre decimos, no es que yo prefiero tener un cliente mayorista o hacer a un cliente mayorista que hacerlo minorista. Y por eso, eso no quiere decir que sea más importante el negocio mayorista que el minorista, ni muchísimo menos. Eso quiere decir que la lógica de negocio te dice que hacer un cliente mayorista tiene un potencial mucho más grande que hacer un negocio un cliente minorista. Es por potencial. Ponte ello. Tú haces un cliente minorista y ¿qué es lo que ocurre? Tienes ahí un volumen limitado. No es correcto. ¿Por qué razón? Porque ¿cuánto puede mover ese cliente minorista? 10, 15, 20, 25, 30 mil pesetas todos los meses. Y eso ahí se queda. Si quieres mover más, tienes que buscar otro cliente minorista. Y así sucesivamente. Si lo único que tú haces es eso, pues, obviamente, llega un momento en que sube el volumen de productos que se mueve en la organización y decrece tu tiempo. ¿Por qué razón? Porque eres tú el que físicamente tiene que ocuparse de eso. ¿Verdad que eso es sencillo? Ahora, si nosotros hacemos a ese cliente un mayorista, pues, ¿qué es lo que ocurre? Y el potencial obviamente aumenta. ¿Por qué razón el potencial aumenta? Porque ese cliente mayorista, eventualmente, pues, le ayudamos a expandir su red. Y le ayudamos a expandir su red. Al principio, el beneficio que obtenemos de ese cliente mayorista es menor que si fuera minorista. ¿Por qué? Porque no obtenemos ningún beneficio del 30%. Y el volumen que se mueve es el mismo que movería al pormenor. Porque mueve para él. Una vez que la red comienza a expandirse, pues, ahí el potencial es indefinido y limitado. Y comienza más y más y más y más y más. Y tú puedes tener que un cliente mayorista tuyo pues puede facturar, generar una facturación de 10, 15, 20 millones de pesetas todos los meses en facturación. Con los respectivos beneficios que vienen de las tablas después del programa del plan de marketing de Amway. ¿No? Con lo cual, la lógica de negocio te dice que primero, obviamente, vamos a hacer un negocio mayorista. Vamos a, obviamente, intentar hacer un cliente mayorista. Ahora, no podemos olvidarnos que el objetivo es mover productos. Y que esos clientes mayoristas tienen que tener cada uno un movimiento al pormenor, si no, no hay dinero. y por eso hablamos de esa combinación, de la combinación del mayor y el pormenor. Y eso es de lo que venimos a hablar nosotros esta mañana. Es hablarlos de cómo establecer ese balance dentro de tu negocio para que tu negocio pueda ser rentable, para que tu negocio pueda tener, pueda ser rentable y seguro a la vez. Desarrollar rentabilidad y seguridad balanceando tu negocio mayorista y tu negocio minorista, que es la forma, la forma propia, la forma correcta de desarrollar una distribución de estas características. Con lo cual, pues, nosotros en nuestro negocio, pues, dividimos esas actividades. ¿Por qué razón? Pues, Cristina se dedica lo que es al negocio minorista y a la parte administrativa del mayorista. Yo lo único que me dedico es a dar el plan. Lo mío es ahí, pero como una gríngola, como un caballo con una gríngola y es dar el plan, dar el plan, dar el plan. Y yo se lo voy echando todo a ella para atrás y ella después ahí, pues, se las arregla. Yo no quiero ni saber qué es lo que ocurre. Porque de nada vale que yo ande, ando el plan, ando el plan, ando, ando el plan, ando el plan y que después ahí todos se vayan muriendo o que no se mueva ningún producto a través de esa red. Eso de nada vale. Porque no hay movimiento de producto. Es por mover personas, pero que mueva productos. Porque por mover personas solo no te pagan. ¿Verdad? ¿Cuándo tú has recibido un cheque por tener mil auspiciados? Nunca. Ahora, cuando hay mil auspiciados que mueve productos, entonces, obviamente, viene el cheque. Una vez que tú tienes ese negocio minorista ya bien acotejado, entonces, pues, obviamente tenemos que darnos cuenta de que en el plan de acción tiene que haber lugar para el negocio del por mayor. Tiene que haber lugar para el desarrollo de la red. Simultáneamente. Ahora, yo voy a hablar de un par de aspectos fundamentales en ello. Y, obviamente, pues, aquí lo tenemos en el patrón. O sea, yo, este librito, que como bien dice Joaquín, por cada párrafo que tiene el patrón se podría hacer un seminario en sí. Yo creo que es un libro, pues, sensacional. Y yo, pues, no me voy a apartar ni un milímetro del patrón. Voy a interpretarte alguna parte del patrón que a veces, pues, no tenemos clara. Y en el patrón, pues, hemos dicho la primera y el segundo punto son las intangibles, esa actitud que hemos mencionado. Y después viene, señores, una parte que es fundamental. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer en nuestra parte, en nuestro negocio mayorista? Es hacer una lista de candidatos. Ese es el primer punto de nuestro negocio mayorista. perdón, el primer punto de nuestro negocio. Porque de esa lista después se van a decantar quiénes de esa lista van a ser clientes mayoristas y quiénes van a ser minoristas. A priori, es una lista de candidatos. Ahora, después de ahí van a decantarse quiénes van a ser mayoristas, quiénes van a ser minoristas y quiénes no van a ser ni mayoristas ni minoristas. ahí es donde cantaremos. Muchos porque ellos no quieren y otros porque no quiero yo. O sea, que esa es la actitud que hay que tener. ¿No? O sea, yo soy el que controlo mi negocio. Ahora, cuando tú haces esa lista, ¿a quién tú pones en esa lista? Pues fíjate, esa lista yo la divido en dos. Y como bien dice el patrón, en esa lista tú vas a poner primero, los candidatos inmediatos. Segundo, los candidatos secundarios. ¿Quién va en una lista y quién va en otra? Los candidatos inmediatos, señores, son aquellos candidatos sobre los que tú conoces sus inquietudes. Son aquellos candidatos que tú conoces de la pata que cojean. Tú conoces el grado de satisfacción o insatisfacción que tienen en la vida. Tú conoces aquello que les pica, aquello que quieren obtener, que haciendo lo que están haciendo, no lo pueden obtener. Es todo ese conocimiento, tú lo tienes de esos candidatos inmediatos. Esos son mis candidatos inmediatos. Porque yo voy a usar todo ese conocimiento, toda esa información que yo tengo a la hora de invitar. Yo me voy a apoyar en todo ello para invitarlo. Con lo cual, yo voy a hacer esa lista de candidatos inmediatos. Ahora, después tengo la lista de candidatos secundarios. ¿A quién pongo en esa lista de candidatos secundarios? En esa lista de candidatos secundarios va toda aquella persona que yo no conozco sus inquietudes. Yo no conozco su grado de satisfacción o insatisfacción. Yo simplemente conozco que es un buen profesional, que es una buena persona, que es una persona que se ocupa, que tiene interés en lo que hace. ¿Por qué razón, señores? Porque hay personas que cogen y vienen y te dicen, tengo un candidato tremendo. Este, este llega siempre tarde al trabajo, este siempre llega, o sea, no cumple con su trabajo, pero no cumple con su trabajo, ¿sabes por qué? No cumple con su trabajo porque no le gusta lo que hace. Señores, ese, yo no lo pongo en la lista. Ese, yo no lo pongo en la lista. ¿Por qué razón? Porque él no lo hace allí, está, porque dice él que está disjusto, no cumple, no hace lo que tiene que hacer, no se toma interés. Yo tampoco lo quiero en mi negocio, porque en mi negocio va a ser exactamente lo mismo, porque va a ser la misma proyección lo va a hacer en mi negocio. Y ya yo no lo quiero. O sea, que a quien yo pongo en esa lista de candidatos secundarios tienen que ser personas que yo vea que tenga un interés, que yo conozco a través de mi negocio, a través de mi empleo. Mieros de trabajo de otro departamento si estás en una corporación grande, en una empresa grande, que tú ves que, lo ves que camina firme, que habla con firmeza, que, no sé, que tú le ves ese brillo en los ojos, que toma interés. Esa es la persona que yo pongo en la lista de candidatos secundarios. ¿Pero por qué está en la lista de candidatos secundarios? Porque yo no conozco sus inquietudes. Es aquella persona que tú vas al banco a hacer el depósito y tú ves que siempre tiene, está, pues, lo ves que tiene interés y lo ves que tiene brillo en los ojos y lo ves que se esfuerza por atender bien a las personas. No aquella persona que siempre está de charlatán, charlando, perdiendo tiempo y tal. No, eso no me interesa en mi negocio. Yo voy a esa persona. Pero yo no conozco de él sus inquietudes, con lo cual lo pongo en la lista de candidatos secundarios. Y después, señores, después que ya tengo esa lista hecha, después que ya tengo perfilada esas dos listas, entonces viene ¿qué cosa? Contactar e invitar. Entonces voy a contactarlo. Ahora, contactar e invitar es algo que hasta ahora se habla siempre en una de las dos cosas a la vez. Contactar e invitar. contactar e invitar. No. Primero viene el contacto y después la invitación. Que muchas veces ocurre en el mismo acto. Sí. Pero no tiene por qué necesariamente ocurrir en el mismo acto el contacto y la invitación. ¿Qué es lo que ocurre? Pues fíjate, ¿a quién yo contacto para mi negocio? Única y exclusivamente a los candidatos inmediatos. La fuente mía para contactar para el negocio es única y exclusivamente los candidatos inmediatos. Yo no contacto para mi negocio a los candidatos secundarios. Y tú me puedes decir, entonces, ¿para qué haces tú la lista de candidatos secundarios? Para convertirlos en inmediatos. El objetivo de tener una lista de candidatos secundarios es convertirlos en candidatos inmediatos. ¿Cómo? Señores, hablando con ellos. Sacándoles, o sea, recabando información cuando hablas con ellos, haciéndoles preguntas. Tú ves que estás en la cola del banco y estás con esa persona y ves que el compañero de trabajo le dice, óyeme Raúl, mira esto y esto. Y yo sé que se llama Raúl, con lo cual yo me lo apunto aquí atrás en mi agenda que yo había puesto el del banco, al lado entre paréntesis y pongo Raúl. Y ahí Raúl es del banco. Entonces llego adelante a la ventanilla y le digo, hola Raúl, ¿cómo estás? Y se queda así, ¿verdad? ¿Cuántas veces le han llamado por su nombre? Pocas veces. Con lo cual, pues, ya ahí tengo a una persona que ya yo le estoy hablando. ¿Entiendes? O sea, pero fíjate que yo lo que estoy haciendo, señores, es recabando información para pasarlo a la lista de candidatos inmediatos. No lo estoy contactando todavía. Muchos de nosotros tenemos miedo a hacer, a dar ese paso, a decirle, hola Raúl, ¿cómo estás? Porque ya tenemos en nuestra mente el fantasma de que después hay que contactarlo. y si me dicen que no. ¿Entiendes? Tenemos miedo. Olvídate del contacto en ese punto. Tú no vas a contactar a nadie. Tú vas a entablar una conversación con esa persona. ¿Eh? Ahora, ¿para qué? Para recabar información, para cuando tengas la información, llevarlo a candidato inmediato. ¿Entiendes cómo es el proceso? Llevarlo a candidato inmediato. Únicamente cuando tengas toda la información del individuo. Señores, tú tienes que tratar este negocio o el contacto este negocio tienes que tratarlo como si fuese una aspirina. ¿Entiendes? Una aspirina. Una aspirina tú únicamente se la das a aquel que le duele la cabeza. ¿No es cierto? ¿A cuántos de ustedes se les ocurriría ver a una persona y decirle, abre, ah, ah, y tirarle una aspirina? La escupe. ¿No es correcto eso? Dice, pero ¿y esto qué cosa es? Primero sería recomendable saber, averiguar, recabar información si al individuo le duele la cabeza o no, y después vas tú con tu remedio que es la aspirina. Tú le estás haciendo un favor a él y no al revés. Anda, chico, trágatela. Trágate la aspirina esa, si no sabe tan mal nada. ¿Me entiendes? ¿No? O sea, ese es, digamos, el problema de actitud que tú tienes que tener. Entonces, tú tienes que tratar esto, señores, tienes que relajarte. O sea, relájate que vamos por la calle tenso y vemos a una persona y le tenemos miedo a hablarla porque ya hemos adelantado en nuestra mente que la tenemos que contactar. No. Vete haciendo un amigo. Haz un hobby de hacer amigos. O sea, yo voy en los aviones, me monto en el avión, en cualquier medio de transporte, en lo que sea, y lo primero que yo es tú empezar con el día al lado a ser un amigo. Empiezo a conversar y, óyeme, y a dónde, obviamente, si voy Madrid, no sé, Sevilla, pues sí, yo, obviamente, Madrid, obviamente, si estás sentado al lado mío, vas a Sevilla también. Con lo cual, empezamos a hablar de lo que sea. Vamos a hablar de con qué frecuencia va Sevilla, a qué va Sevilla, cosas de estas, ¿no? ¿Qué familias tiene? Comenzamos a hablar de cosas de Sevilla, si le gusta, que no le gusta, que si va, que no se va, que si se siente bien mejor en otro lado y no sé qué. Y después, pues, óyeme, ¿qué es lo que yo le digo casi siempre? Le saco mi tarjeta cuando ya vamos aterrizando y yo no lo contacto ahí mismo y le digo, óyeme, mira que yo tengo un negocio y tal. ¡No! Lo cojo en la tarjeta y le digo, mira, esta es mi tarjeta para que sepas dónde estoy y me puedes dar una tuya. Y cuando me mira así como extrañaba le digo, el hobby mío es hacer amigos. Ese es el hobby mío. Con lo cual, pues, óyeme, esto, pues, tú me has caído bien y yo, pues, quiero, pues, mantener ese contacto que algún día, pues, a lo mejor fructifica en una amistad, a lo mejor fructifica en lazos de negocios futuros. ¿Quién sabe dónde nos puede llevar este contacto? Yo lo que digo, nos ha puesto los dos aquí en este avión por auto. Y si no, pues, siempre hay tiempo para deshacerlo. ¿Entiendes? Pero con una naturalidad tremenda. Porque yo ahora mismo no pienso en el contacto, ni pienso en el negocio, ni pienso en nada. Yo pienso en él como persona. ¿Y sabe lo que hago muchas veces? ¿Eh? Pues, muchas veces llego a Madrid, yo llego aquí, yo llevo la tarjeta de él, y llego, le escribo una postal, le digo a la secretaria, le digo, oye, Paloma, mandale a, manda, lo pongo en la eso donde sale el correo y le mando una postal. Hola, ¿qué tal? Fue un gustazo en conocerte los otros días en el avión de Sevilla. ¿Eh? Entonces, pues, el individuo, pues, cuando recibe esa postal, imagínate, ¿cuántas veces esa persona ha recibido una postal de alguien que ha conocido un avión? Nunca. Cuando tú lo llamas por teléfono después en 15 o 20 días, ¿eh? Y le dices, oye, fíjate que casualmente pasaba por aquí, voy a pasar por aquí por Sevilla, si vive en Sevilla, voy a pasar por Sevilla, ¿eh? ¿Qué te parece si nos tomamos un café y nos pregunta, ¿quién es? Le digo, soy Luis Costa, ¿eh? Y ¿sabes que siempre que me dicen? ¡Ah, el del apostol! Ya no me dicen el del avión. Porque en el avión ha conocido muchos a lo mejor, pero nadie le ha mandado una postal, eso soy yo. ¿Entiendes? Y entonces a lo mejor pues me tomo un café 10 minutos y yo voy rápido. Oye, me tomo un café y yo gusto en verte y tal y cual. Y vamos desarrollando una amistad. ¿Entiendes? Que fructifica el negocio después es sensacional. Muchas veces pues veo que la persona pues está satisfecha haciendo lo que está haciendo y tal y cual y lo borro como candidato a inmediato. No pasa la prueba para ser candidato inmediato. No pasa. ¿Entiendes? Hay que profesionalizarse, señores. Tiene que ser un profesional de este asunto. ¿Entiendes? La chapuza se ha acabado. En este negocio, señores, solamente va a funcionar la profesionalidad. La etapa de la chapuza se acabó. La etapa de la chapuza donde tú cogías y llamabas a un montón de gente y quemabas a un montón de gente. Eso se acabó. Ahora hay que ser un profesional de este asunto. Y hay que hacer las cosas bien. Entonces, señores, el patrón te dice, como sé, la mayor fuente de candidatos son extraños que quieren ser amigos. Te lo dice el patrón. Con lo cual tú tienes que establecer eso, establecer la parte de hacer una lista cíclicamente. Quiere decir, tener, empezar a apuntar empezar a sacar de esos extraños que hay por ahí que quieren ser tus amigos, empezar a sacar una lista, empezar a conocer gente, coge el hábito de conocer gente. Y una vez que los conoces, la apuntas en tu lista de candidatos secundarios. Con lo cual tú siempre estás alimentando la lista de candidatos secundarios. Eso no se acaba nunca. Y después esa lista de candidatos secundarios la conviertes en candidatos inmediatos. y así vas renovando tu lista constantemente. Es una renovación constante. Nunca dejas de tener candidatos inmediatos. ¿Por qué? Porque nunca dejas de pasar candidatos secundarios a la lista de candidatos inmediatos. Nunca dejas de tener candidatos secundarios. ¿Por qué razón? Porque nunca pierdes el hábito cuando ya lo adquieres de hacer nuevos amigos. ¿Sabes qué? Una vez que tú adquieres ese hábito ¡Jolín! Siempre estás risueño. Y siempre estás de risa por ahí conociendo gente. Óyeme y lo haces en una ferretería y lo haces en la panadería y lo haces esperando el coche en la revisión del aceite a otro que está esperando ahí con una cara de tranca con algo pero no te pongas así hombre ya viene tu coche y tal. Óyeme ¿y a qué te dedicas? ¿Qué coche tienes? Ah este es el tuyo. Ay ¿cómo te va el coche este? Y tal y cual que se yo. Ah sí mira que bueno. Oye fíjate que yo estaba pensando también pues de cambiar el mío y comprarme uno de estos y ¿qué resultado te ha dado? Y tal. Y si le ha dado buen resultado pues entonces de playa y tal y cual que se y cuando se va a ir y tal le digo óyeme fíjate esta es mi tarjeta. Entonces te quedan siempre así ¿eh? ¿Me puedo tener una tuya? Y te miran así y dicen no te voy a pedir dinero ni te voy a pedir ninguna donación. Mi hobby es hacer amigos que esto puede desembocar en una relación de amistad sensacional. ¿Que no? Pues oye también sensacional. ¿Qué te parece? ¿Sabe qué? Uno te dice si yo no quiero tener amigos así digo ah bueno pues fenómeno a mí me parece sensacional oye pero ha sido un gustazo en conocerte ¿eh? Con mucha risa y tal nos vemos ¿eh? Hasta luego y ya mira eso ya se olvidó olvídate de ese tú sigue para adelante tú te imaginas la risa que salgo yo de ahí tú te imaginas la amargura que tiene que tener esa persona por dentro o sea yo lo siento por esa persona cuando eso me pasa lo siento muchísimo porque tiene que tener una amargura inmensa ¿eh? o sea sin amigos sin nada enfocándose en cada uno de los problemas que tiene en vez de enfocarse en la solución a los problemas ¿eh? pero bueno la vida es como es ahora yo lo que no puedo hacer el problema de esa persona mi problema nunca porque entonces mi amigo yo también y muchos de nosotros hacemos el problema de él nuestro problema entonces pues cuando nos dicen eso yo no quiero tener amigos pero no, no yo no tengo tarjeta ninguna pero muchos no te dicen no quiero tener amigos no quiero tener nada dicen no, no, no yo no tengo tarjeta ah bueno pues oye me está bien pero muchos de nosotros cuando nos responden así con esa cara de antipatía de como diciendo no, si yo no ¿me entiendes? empezamos, cogemos la colita la ponemos aquí y nos vamos a esconder ¿me entiendes? y hacemos eso nuestro problema y cuando vemos al próximo nos acordamos de esa patada que nos dio ese y ya de que nos den la misma patada la colita hace y se pone abajo ¿tienes? no no ¿tienes? ahora tú tienes para ello tú tienes para ello para ello tú tienes que tener esa actitud mental positiva que hablaba Iván anteriormente tienes que tener tu músculo ejercitado mucho ejercicio al músculo para que el músculo tenga capacidad de reacción rápida como él dijo en Coruña me parece que fue que dijo o sea es igual que cuando tú juegas al tenis dejas de jugar al tenis durante 2, 3, 4 años y entonces pues los movimientos al principio empiezan a ser torpes ¿por qué? porque dejaste de ejercitar el músculo sin embargo en cuanto ejercitas el músculo ejercitas el músculo los movimientos son más hábiles son más eres más flexible más relajado no te dan agujetas ¿ya? o sea muchos de nosotros muchas yo cuando entraba al negocio o sea me reía tan poco que cuando me reía mucho no sé me daba una nunca ha pasado que tengo un ardor aquí ¿eh? estoy en ejercitar poco el músculo ¿entiendes? el músculo tiene que estar siempre ¿eh? ejercita o sea y eso es así señores con lo cual esa es la parte de hacer una lista fíjate que tienes que ser maestro en ello porque de ahí parte tu negocio si en algún momento te quedas sin candidato sin inmediato se te acabó el negocio momentáneamente es igual que tener una representación y decir ¿a qué cliente voy a ver? no tengo se te acabó el negocio y entonces ¿qué hacemos? ay tengo que dar el plan tengo que dar el plan todos los días tengo que dar el plan todos los días entonces entramos directamente a los candidatos secundarios directo al trapo y entonces pues ahí chocamos y muchos ya no vamos ni a eso vamos a los extraños que quieren amigos y entramos directamente con la invitación que ojo más bonito tiene oye tengo un negocio sensacional para ti entonces el otro todo ahí te mira diciendo ¿pero qué le pasa a este? ¿no? ¿me entiendes lo que te quiero decir? con lo cual es bien importante que tú mantengas ese es como eso de los vasos comunicantes de esas esclusas sube la esclusa dejas pasar a una bajas y mantener esas tres listas en constante rotación en constante rotación después pues viene la invitación como ya hablamos en la invitación es tremendamente importante invitar a los candidatos inmediatos tremendamente importante ahora la invitación pues señores ¿en qué tú te apoyas? en esa información esa información es en la que tú te apoyas entonces pues es bien sencillo una vez que tú tienes esa información porque tú estás en control tú eres quien vas a hacer un favor óyeme no sabía yo que tú estabas tan insatisfecho en el tema pues yo tengo un negocio que estamos desarrollando ahora tengo un proyecto de negocios entre manos que es fuera de serie casualmente estoy buscando tres o cuatro personas ambiciosas no codiciosas ambiciosas que quieran más y tal óyeme y veo que tú eres candidato ideal para eso veo que quieres más que estás insatisfecho ¿eh? ¿qué te va a decir? si te acabas o sea si el individuo pues ya tú sabes y has conversado con él que está insatisfecho tú estás aprovechándote de esa información le estás diciendo óyeme que pena me da que te duela tanto la cabeza chico pero yo no quiero que te duela la cabeza fíjate que casualmente tengo aquí una aspirina ¿quién es? traga hijo traga ¿entiendes? pero no traga para que me hagas un favor no traga para que me hagas un favor sino traga hijito para que te esté aliviendo el dolor de cabeza ¿entiendes cuál es la diferencia entre uno y otro? tú estás en control es una cosa natural lo otro es antinatural ahora tú estás en control ya es una cosa natural que tú le vas a hablar entonces pues una vez que tú le explicas pues le dices tienes un proyecto de negocios pues oye ese es el contacto ese es el contacto y después viene la invitación ya puede que dice óyeme tengo un proyecto de negocios que es fuera de serie que estoy chequeándolo con un par de amigos y parece que vamos a necesitar dos o tres personas en la expansión con lo cual pues ya veo que estás insatisfecho en el tema vamos con lo tuyo y tal no sé si te puede interesar pero te voy a hablar en un par de semanas porque ahora tengo que ir yo lo utilizo muchas veces porque como ando de viaje por aquí y por allá a lo mejor en el momento pues no puedo pero surge la conversación el hombre está maduro lo pide de eso que te está vomitando diciendo dame algo y entonces pues le digo tranquilo tranquilo para calmarle sus ánimos como diciendo tranquilo que tengo la aspirina pero no te la puedo dar ahora en un par de semanas yo te hablo del tema y te digo cuando cuando hablamos en un par de semanas entonces viene la invitación en el caso mío porque no pude o sea si yo puedo hago contacto e invitación en el mismo momento pero si no puedo o lo que sea pues hago mi contacto y después puede venir la invitación en diez días en lo que sea le digo oye me te acuerdas del tema que te hablé bueno pues fíjate que precisamente mañana vamos a hablar del tema tengo aquí un par de amigos que asociados de negocio también que lo estamos desarrollando juntos y vamos a discutir el tema en profundidad ¿cómo tú estás para mañana por la noche? no que mira que tal que no puedo porque no sé qué tranquilo yo tengo dos o tres personas más en mente yo entonces la semana que viene y tal te doy una te doy un toque si a ver a ver qué podemos hacer pero fíjate tú lo haces de forma tal que el hígado se le revuelve porque a él le duele la cabeza tú le prometiste la aspirina y el día que llega la aspirina él no va a poder estar y le dice que hay otras personas para la aspirina con lo cual él dice joe me creo sin aspirina con lo cual él va a cancelar allá para venir a donde estás tú ¿no es lógico eso? pues tú controlas ahora ¿qué es lo que ocurre señores? que muchos de nosotros no tenemos la actitud correcta que hablaba Iván Miguel y Néstor con lo cual tenemos miedo de llegar donde está la persona y hablarle con esa actitud ¿eh? porque tenemos miedo a que cuando él se entere del plan diga ¿y para eso tú me has armado todo este lío? ¿tienes? tenemos miedo ¿por qué? porque no sabemos lo que tenemos en las manos no sabemos lo que tenemos en las manos ¿tienes? yo recuerdo una persona que una vez me dice no, si es que tengo yo un concierto para ver a la caballera digo macho cancela el concierto de la caballera que esto es fuera de serie bueno, bueno llega allí me dice pero ¿y para esto tú me has hecho cancelar y tal? digo claro entonces ya me estás diciendo que tienes un problema inmenso en lo que tú estás donde tú estás te estoy dando la oportunidad de ser económicamente independiente ¿tienes tú algún vehículo para ser económicamente independiente? no entonces ¿por qué cancelaste la caballera? porque si tú haces este negocio en tres o cuatro años cinco años te traes a la caballera ¿cuánto estás de tu casa? que te dé un concierto ¿entiendes lo que te quiero decir? ahora para eso tú tienes que tener la sartén así de grande ¿entiendes? para que pueda caber y tener esa visión con lo cual señores expande tu visión para que puedas tener actitud y profesionalidad a la hora de desarrollar el plan de acción si es sencillo con lo cual ese es el contacto señores y esa es la invitación contactar e invitar ahora yo creo que es fundamental aprender este primer punto porque me he encontrado a mucha gente en los últimos tiempos que me han dicho es que a mí se me acaba la lista es que a mí pues ya todo el mundo lo sabe ellos lo pueden saber ellos pueden creer que lo saben pero para mí yo si ellos no están dentro ellos saben algo que ellos saben algo equivocado porque si ellos supieran lo que yo sé estarían dentro con lo cual hay que llegarles de forma profesional de forma tal que objetivamente se sienten a escuchar el plan señores hay un montón de gente que han oído campanas pero no saben donde repican con lo cual señores quien es el que se va a llegar llevar ese gato al agua aquel que sea un profesional ¿entiendes? aquel que sea un profesional al principio cuando yo comencé esto nadie había oído campanas con lo cual las chapuzas que nosotros hicimos fueron pero ¡ah! y ni cintas y aquello funcionó ¿por qué? porque era el mercado virgen ahora ¿cuál es el mercado virgen? dice la gente es que el mercado está trillado el mercado está trillado no, sí el inocente pero ahora el mercado virgen siempre hay un mercado virgen porque es que nada más que somos 60 mil y somos 40 millones con lo cual el mercado está virgen ahora ¿qué mercado es el que está virgen? el mercado que ha oído campanas ese está virgen ¿quién es el que se va a meter ese mercado en el bolsillo? aquel que sea un profesional señores muchos siguen tratando de trillar el mercado de la chapuza ese está trillado ya ahora tienes que cambiar el enfoque ahora tienes que ser un profesional chapuceramente no llegas a ningún lado ahora tienes que ser un profesional para atacar ese mercado que está virgen completamente total ¿me entiendes lo que te quiero decir? tienes que ser un profesional después una vez que tú lo contactas viene el plan viene el plan y la persona tú la vas a llevar ¿dónde? la vas a citar ese día en tu casa o en la casa que sea y tú puedes estar en dos situaciones que tú vayas a darle el plan a esa pareja o a esas personas que tú citaste o que tú llegues a una casa y haya una serie de personas porque tú estás trabajando a la profundidad entonces ¿qué es lo más importante cuando tú llegas a esa casa? si son tuyos vuelves a apoyarte ¿en qué? si son tuyos señores vuelves a apoyarte en la necesidad vuelves a apoyarte en las inquietudes que ya las conoces porque tú fuiste quien los invitaste porque tú fuiste quien los invitaste ya tú sabes sus inquietudes ya tú sabes sus necesidades ya tú sabes su grado de conformidad con lo que está haciendo con lo cual esa primera parte ya la tienes adelantada si tú estás en la profundidad tú entonces a la hora de dar el plan señores tú necesitas precualificar a esas personas ¿quién las invitó? pues yo trato de hablar con la persona a la que yo voy a dar el plan para la que yo voy a dar el plan perdón antes de de llegar a la casa o cuando llego a la casa apartarlo un poquito voy a la cocina me voy a lo que sea y le digo ¿quiénes son? mira fulano es ta 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 y el otro es mira es abogado es esto y tal el otro fíjate que trabaja en un restaurante aquí al lado el otro es tal bueno y hablo un poquito de ellos cuáles son sus inquietudes yo lo quiero saber ¿me entiendes? ahora la persona a lo mejor es nueva es novato y no los ha invitado bien ¿qué es lo que yo hago cuando me siento señores a hablar con ellos? rápidamente lo primero que yo hago es pre-cualificarlo yo antes de hablar de negocio es sacar ningún papel de sacar ninguna maleta de sacar nada antes de sacar nada ¿qué es lo que hago señores? conversar con ellos conversar con ellos y hablar con ellos ¿de qué? hablar con ellos precisamente de sus necesidades y hablo pues de óyeme Alberto ¿a qué te dedicas? ¿qué haces? ah fíjate que yo soy abogado ah eres abogado ¿y qué tiempo hace? ¿y dónde trabajas? ah mira trabajo en tal lugar oh mira que bueno óyeme ¿y cuánto tiempo lleva? hace 3, 4, 5 años las que sean ¿y es tuya el gabinete de abogados? ¿o trabajas para otro? ¿lo tienes compartido? y tal no trabajo por cuenta ajena ah ¿has pensado alguna vez poner el tuyo propio? oh no ah no ¿y eso por qué? ¿me entiendes? no temas de hacer preguntas no temas de hacer preguntas ¿y eso por qué? ah mira porque por lo que sea ¿me entiendes? te va a decir unos te dicen no nunca pensaba en ello porque no tengo el dinero otros te dicen nunca pensaba en ello porque de verdad que yo no quiero follones ¿me entiendes? entonces ¿qué es lo que ocurre? si no quieres follones pues entonces precisamente eso es un candidato un poco ah ¿entiendes? porque no quieres follones y tú lo que vas a plantearle ¿qué cosa es? reconoce lo un follón ¿me entiendes? le vas a plantear un follón porque es que esto no es fácil ¿tú me entiendes? le vas a plantear un follón al tío con lo cual pues tú tienes señores tú tienes básicamente tú tienes que que girar todo lo tuyo tiene que girar alrededor de esto ¿eh? tú tienes que girar alrededor esa es digamos la clave la clave para comenzar el plan efectivamente ¿eh? yo no comienzo el plan hasta que yo no tenga esto aclarado ¿sabes por qué? porque después al final si me dice que no me dice que no tiene tiempo me dice que lo que sea ¿eh? yo no tengo de donde agarrarme pero una vez que yo conozco sus inquietudes yo conozco sus necesidades pues ya entonces de ahí yo me agarro y entonces al final cuando me dice es que yo no tengo tiempo le digo Alberto pero perdóname tú me dijiste al principio que tú no estabas satisfecho con lo que tú tenías ¿eh? oíeme ¿y qué es lo que tú pensabas? ¿que íbamos a hablar de un negocio donde te lo regalan o que ¿no? o sea estamos hablando de negocios y tú tienes que poner un tiempo ¿no? tú lo sabías ¿no? que tenías que haber puesto un tiempo cualquier actividad empresarial ¿no? que habláramos ¿me entienden? ¿lo llevo a dónde? a esas necesidades que él tiene cuando le estoy dando a la hora de darle el plan con lo cual señores el plan rapidamente yo lo he dividido en tres en tres partes la parte de la pre-cualificación de la persona la segunda parte una vez que está pre-cualificado entonces entro a explicarle el concepto muchas de las personas creen que esto es explicarle los círculos y los círculos señores y el dinero como se mueve el dinero son auspicios una vez que ya yo lo he pre-cualificado entonces yo entro dentro de la segunda parte que es la parte que es la parte de explicarle el concepto que es la parte de explicarle la diferencia entre el marketing tradicional y el multinivel ¿eh? ¿qué es el multinivel? ¿qué es el marketing tradicional? y yo me apoyo en tres puntos básicos que es yo juego alrededor del capital el conocimiento y los problemas laborales esos tres factores hacen que los negocios tradicionales determinan el éxito o el fracaso de los negocios tradicionales capital conocimiento y problemas laborales esos tres factores y le hago ver cómo esos tres factores principalmente capital y conocimiento influyen profundamente en el éxito del fracaso de los negocios actuales y me baso para ello ¿en qué señores? en el libro de presentación el libro de presentación es tu arma tu arma para ello ¿eh? o sea y le hago ver cómo cuando uno comienza los negocios tradicionales ¿eh? tú tienes que tener un capital inmenso atado ahí ¿eh? y cómo cada vez que tú vas a ampliar tu radio de acción para ampliar la cantidad de dinero que tú ganas pues tienes que aumentar la capitalización y cómo tienes que aumentar tu infraestructura y aumentar tu infraestructura y aumentar tu infraestructura que es el problema número uno de los negocios tradicionales eso yo se lo hago ver ¿eh? antes de entrar en los círculos y antes de entrar en como aquí estás tú y aquí se divide el negocio de esta forma ¿eh? entro después en los problemas de conocimiento ¿cómo los problemas de conocimiento influyen en los negocios tradicionales? ¿y cómo en el multinivel eso está está resuelto ¿con quién? con el sistema ¿eh? y le explico ¿cómo tú puedes tener ahí las el sistema ¿quieres un sistema de apoyo? para eso señores yo te refiero a cómo yo pues más o menos estructuro el plan pues tienes una cinta de principios básicos del multinivel que salió hace unos meses donde ahí pues está más o menos con muy digamos con mucho digamos una conferencia pero ahí están ahí adentro están esos tres puntos básicos que claro eso se simplifica un montón cuando estás conversando con una persona ¿eh? y vas mucho más al grano mucho más al ¿eh? pero más o menos así la estructuro así mismo yo estructuro un uno a uno o una reunión con cuatro o cinco personas lo primero que yo hago señores es ¿qué cosa? hacerle ver ¿eh? hacerle girar y hacerle ver cómo los negocios tradicionales dependen muy mucho del capital y del conocimiento que tenga ¿eh? y cómo eso en el multinivel se evita completamente ¿eh? y cómo en el multinivel el conocimiento lo sustituimos con un sistema ¿eh? que tú no lo tienes en el marketing tradicional y cómo el capital si bien en el marketing tradicional es determinante en el éxito de los negocios aquí influye pero no determina ¿cómo aquí tú no tienes que tener la infraestructura ¿eh? para para proveer tu red de distribución como la tendrías que tener en el marketing tradicional eso yo se lo hago ver y una vez que él entiende todo eso entonces entramos en los círculos entonces entramos en los círculos fíjate en la tercera parte primero pre-cualificarlo después hablarle de la estructura del mercado y después como tercero ¿eh? es que entramos dentro ya directamente dentro de lo que son los círculos ¿y cómo es urbano eso? pues es bien sencillo o sea ¿por qué? ¿qué cosas son los círculos señores? ¿tú te has puesto a pensar en ello? ¿qué son los círculos? señores los círculos es el plan de marketing muchas veces creemos que el plan de marketing es todo ¡no! el plan de marketing es el plan que amo y utiliza para dividir el dinero para repartir el dinero ese es el plan de marketing único y exclusivamente ahora ¿por qué razón tiene que existir en el multinivel un plan de marketing? ¿tú te lo has puesto a analizar? tiene que existir un plan de marketing ¿cuál es la razón de existir? y que no existe en el marketing tradicional porque en el marketing tradicional el empresario compra un precio vende a otro precio y le queda el beneficio industrial bruto en su mano ¿qué hace con ese beneficio industrial bruto? paga sus gastos amortiza el capital y le queda el neto si es positivo es bueno y si es negativo es fatal ¿tiendes? y le queda un neto y para eso no necesita plan de marketing ninguno porque todos los productos pasan por su mano ¿ahora qué pasa en el multinivel? al revés amo y distribuyo directamente a todos los puntos de distribución que hay en tu red el producto no pasa físicamente por tu mano por tanto el beneficio industrial que en el marketing tradicional lo tendrías tú aquí no lo tienes tú aquí lo tiene Amway con lo cual ese beneficio industrial que es bruto Amway te tiene que hacer llegar que cosa el neto y entonces necesita que con su plan de marketing para hacerte llegar el neto y ahí es que entramos en que en el plan de marketing ahí es que son ya necesarios los círculos una vez que él entiende ¿por qué razón? una vez que él entiende eso y una vez que tú lo llevas a ese punto señores nunca te dicen esto es piramidal no ¿por qué razón? porque ya le entendió de dónde sale el dinero y por qué razón tiene que existir un plan de marketing ¿me entiendes? o sea señores ¿qué es lo que tienes que hacer tú? es profesionalizar el negocio tenemos que ser profesionales del multinivel eso es clave la era de la chapuza ya se acabó la era de la chapuza se acabó ¿quiénes son los que van a crecer en el multinivel en el año 92 93? este que se acerca en el multinivel ¿quiénes son los que van a crecer grandemente? los que entiendan que existe un mercado virgen de personas que han oído campanas y no saben dónde repican esas campanas ¿y quiénes son los que se van a llevar ese gato al agua? aquel que llegue de forma profesional porque ya cuando llegues con la chapuza se te va a ver el plumero desde que llegue y te van a decir apesta no, no, no a mí esto nada a mí ya me hablaron de no sé qué y mi tía me dijo que le había dicho su primo que no, 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 no ¿me entiendes? ahora cuando tú llegas de forma profesional utilizas todas las herramientas que están a tu disposición todos esos avales utilizas simplemente la veracidad de que tienes que desarrollar primero una relación tienes que desarrollar primero una confianza de esa persona en ti que eso es ser un profesional una vez que tú haces eso entonces tienes ese mercado a tus pies y es un mercado inmenso señores lo que tienes tú a tus pies hoy día si tú aplicas todo esto que hemos conversado hoy así que señores pon el esfuerzo porque tú vas a poner el esfuerzo de todas formas el esfuerzo que tú pongas eventualmente eventualmente ese esfuerzo esa unidad de esfuerzo va a comprar un Mercedes-Benz va a comprar uno ahora depende de donde tú pongas ese esfuerzo en lo que va a decidir quién va a conducir ese Mercedes-Benz si lo va a conducir el dueño de tu empresa o si eres empresario y estás en un negocio que ha llegado al estancamiento y ves que no tienes que no tienes salida en ese negocio a lo mejor ese esfuerzo que tú estás poniendo va a hacer que el mayorista o que el no sé quién proveedor de lo que sea en tu propia empresa conduzca ese Mercedes-Benz ahora tú tienes que decir quién lo va a conducir si lo van a conducir ellos o lo vas a conducir tú el esfuerzo señores que tú pongas va a comprar un abrigo de visón tú tienes que determinar quién se va a poner ese abrigo de visón si te lo vas se lo va a poner tu esposa o se lo va a poner la esposa del jefe o la esposa del proveedor mayorista o la esposa de quien sea que no es la tuya porque así está hecha la economía señores con lo cual tú tienes que poner el esfuerzo allí donde te obtenga un potencial de producción para ti mayor lo cual yo te reto que tú busques un negocio con un potencial más grande que este el señor está sentado en el mejor vehículo económico de este siglo aprovechalo porque si no lo aprovechas tú lo aprovechará otra persona